Un trabajo telefónico muy bueno también, así que no, con eso estoy muy confortable. ¿Ante la necesidad de algún vecino de los pueblos de precisar un respirador, sí o sí tiene que venir a mi web? Sí, sí, nosotros en los pueblos no podemos respirar a nadie, ni siquiera en el Hospital de Sabera, pero sin el Hospital de Sabera tiene la posibilidad de... Yo siempre he vivido, digamos, los pacientes en tres, pacientes con patología leve, que van a ser la mayoría y que esas personas pueden hacer su internación. En el hospital, si tienen alguna cuestión social, que no puedan hacerlo en su casa, si no está recomendado que la internación lo hagan en su casa, en su domicilio, porque es como una... los síndromes que tienen es como una gripe o como un síndrome femenil común, como el que han tenido muchas veces ustedes, y no pasa eso. Pero todos los pacientes que requieran oxígeno, por ejemplo, o que por alguna cuestión social no tengan las condiciones adecuadas en el hogar, tengan que ser internados, en el Hospital de Sabera se van a internar y ya armaron todo un sistema de camas, igual que acá en Pihué, para poder internar a esa gente. Bueno, cuando la patología sea más grave y con una anomalía bilateral, que tengan que tener otro tipo de tratamiento, o respirador, bueno, ahí ya directamente hay todo un protocolo hasta de traslado para ver cómo se traslada ese paciente al hospital. Y bueno, eso se estuvo trabajando durante todo este tiempo, con simulacro, con capacitación del personal. Entonces, me parece que nada, por ahí la gente no sabe qué estamos haciendo en este momento, piensa que estamos, como no hay pacientes en el hospital, no estamos haciendo nada. Y la verdad que cuando andamos pensando en el coronavirus, no estamos pensando en el coronavirus. Y estamos trabajando sin Franco hace más de dos semanas. ¿A usted le tocó estar en la gripe A y también en las conferencias de prensa no se informaba? ¿A comparación de la gripe A, esto les ha dado más tiempo para organizarse? Yo creo que sí. En la gripe A nos enfrentamos a algo desconocido, no teníamos protocolos. Bueno, hoy ya nos entrenamos con los conocimientos previos y nos entrenamos con las cuestiones que funcionaron y no funcionaron en el resto del mundo. Entonces, estamos leyendo mucho, nos estamos guiando por los protocolos de nación que se guían por, digamos, el asesoramiento de los expertos que tenemos a nivel nacional. Y entonces, nada, nos da una pequeña ventaja. El tema es que si nosotros, por más que nos preparemos bien, nos llevan todos los pacientes juntos y nos sobrepasan la cantidad de camas, la cantidad de oxígeno, la cantidad de respiradores, por más entrenados que estemos, no lo vamos a poder solucionar. Entonces, seguimos insistiendo en que este aplanamiento de la curva, que lo repetimos una y mil veces, es fundamental para que nosotros podamos actuar de la mejor manera posible y salvar la mayor cantidad de días. Doctor, ¿qué tienen previsto para la unidad 19, la unidad de Saavedra, en cuanto a los sanitarios, porque hay una población importante allí de emplearnos, más toda la gente que todos los días va y viene y trabaja, ¿no? Bueno, ese es un tema que nos preocupa mucho, que con el señor Intendente hemos estado hablando con la gente de provincia, con los que descubrirá, con toda la gente que está trabajando sobre los penitenciarios, y los mismos penitenciarios, y los mismos agentes que están en las penitenciarias tienen mucha preocupación sobre esto. Entonces, ellos mismos, acá no hemos tenido inconveniente, han pedido que se restringan las visitas. En el caso de la gente que viene a traerle comida, en Saavedra se puso un dispositivo, que la gente que viene a traerle de otro lado comida es escoltada por la policía hasta la unidad penitenciaria, ni se baja del auto, le dejan la comida, se desinfecta de esa comida, y recién ahí ingresa al penal, y se escoltan nuevamente a esa persona hacia la salida del pueblo para que se retire a su lucidio. O sea, son trabajos muy, muy interesantes que no se están haciendo en casi ningún lado, pero bueno, ellos mismos piden que los cuidemos, entonces, me parece que eso es fundamental. Bueno, y después, sanidad penitenciaria tiene un régimen especial que no depende del municipio, ellos toman las medidas que creen necesarias, en el caso de que tengan algún caso, van a hacer armónicamente, eso lo desconozco, porque no, las medidas que están tomando dentro de la cárcel no tienen incumbencia ni en la Secretaría de Salud, ni en el municipio, sino que están a través de los provincias. ¿Estás prevista alguna medida tipo sanitaria o preventiva para las personas que hacen la recolección de residuos? Hay medidas que se están tomando y que estamos charlando con la gente que tenemos desde el medio ambiente, se han comunicado, se están comunicando con las personas que están en cuarentena para explicarle a estas personas cuáles son los recaudos que tienen que tener con los residuos. Pero lo más importante es que el recolector de residuos, este es un virus, como dicen, es una neumonía que camina, camina y entra por las manos, no entra por el aire, no tiene la capacidad de volar. Entonces, la medida que tienen que tomar todas las personas es el lavado de manos con agua de jabón. Este es un virus que tiene doble capa de grasa, la única manera de sacar la grasa, si ustedes ven, más que con el alcohol, es con el jabón. Entonces, las medidas de higiene de manos, de utilización de guantes, los guantes para trabajar, por ejemplo, con la recolección de residuos, es fundamental para que la gente no se contagie. Entonces, insistimos en la higiene, insistimos en el lavado de manos, no está comprobado que fumigar las bolsas antes de sacarlas o antes de tocarlas sirva para disminuir contagios. El contagio sí, que la persona tenga guantes y que se le abren las manos cuando se sea necesario. Si tienen que parar la vaca de manos, se para la vaca de manos. Eso no es el problema. Gracias. Bueno, agradecerles la presencia y volverles a pedir a la comunidad del distrito de Saavedra que se quede en casa, que nos va a ayudar a cuidarnos, que le va a ayudar a toda la gente que está involucrada en el tema de salud, a los médicos, a la mucama, a los camilleros, a las cocineras, que cuanto menos salgan, menos gente va a ir al hospital, menos infectados vamos a tener y vamos a tener un distrito, creo, cuidado en este sentido con el virus. Pero sin la ayuda de la gente no lo podemos hacer. Nosotros podemos cargar los controles, podemos estar atentos a todo lo que pasa en el día a día, pero si la gente no toma responsabilidad de la granidad de la situación, no vamos a tener éxito. Si así lo hacen, más gente va a estar en el distrito cuidada. Muchas gracias.